Norteamericanos No está bien, y tenemos que parar esto, tenemos que parar Así que... En November, we are going straight to them, Ms. Charlotte Documented! Unafraid! Educational deportation! Educational deportation! Yo soy Giovanna Hurtado, soy un miembro de El Cambio Estamos trabajando para que nos den Administrative Relief Que es rescate administrativo y derechos de inmigrantes Y también estamos dejando a la comunidad saber que Drop the I word, que quiere decir que quiten la palabra i ilegal Entonces, estamos tratando de hacer eso, vinimos aquí hoy a Forsyth Tech a hacer un rally Para dejarles saber a la gente, invitar a la gente que vengan a saber de lo que estamos haciendo De tratar de decirles que somos humanos y no somos ilegales porque no somos criminales También estamos trabajando muy duro, tenemos acá bastantes personas que salieron, dijeron que eran indocumentados Y aún fue una de ellas, y más aparte, varios otros miembros de El Cambio Y me da mucho gusto que vinieron, que pasa para venir a cubrir todo lo que está pasando Yo soy Moisés Serrano, soy indocumentado y yo vivo en Yaquenville, Norte Carolina El motivo que tuvimos este evento es para educar a las personas sobre los problemas de los indocumentados Y he encontrado que muchos americanos no saben que es el DREAM Act Y no saben que problemas tienen los inmigrantes Ellos no saben porque no pueden ir al colegio Más que este evento es para educar al público americano más que nada Y a decirles que por qué nosotros no podemos ir al colegio Por qué no tenemos trabajos buenos Por qué no podemos pagar nuestra colegiatura Y más que nada es para decirle también a la prensa americana que pare de usar la palabra ilegal Y también a la prensa mexicana que paren de usar la palabra ilegal Esa palabra no es correcta, no es la palabra correcta Y encima más que nada es negativa Y nos tacha a todos los hispanos como criminales Cuando en la mera verdad no somos criminales Entrando a los Estados Unidos sin permiso no es una ofensa criminal Es una ofensa civil que es diferente Más que la palabra apropiada es indocumentado Más que tenemos que decirle a todas nuestras familias y a todos nuestros amigos Oye para de usar la palabra ilegal porque es incorrecta Y más que nada también queremos educar a las personas Yo soy Mary Dickinson, estoy lista para estar con estos estudiantes Quienes han trabajado mucho en nuestra ciudad, en nuestro condado, en nuestro país Quienes son norteamericanos en verdad no son de otro país Porque eso es su país y que ellos tienen una lucha y estoy con ellos Somos soldados Mi nombre es Silvia Rodríguez Y básicamente lo que hicimos hoy es para dejarles saber a todos los estudiantes A todas las personas indocumentadas que ya no tienen que tener miedo Y que está bien y es tiempo de que salgan y dejen saber a todos los demás Las cosas que les están pasando, las injusticias a las que nuestra comunidad está viendo ahora No está bien y tenemos que parar esto Tenemos que pelear por nuestros derechos Así que lo que hicimos hoy era para informar a las personas A dejarlos saber de que la palabra ilegal la debemos, la tenemos que dejar de usar No, no somos ilegales, somos indocumentados Y esa palabra lastima y nos marca como criminales Ningún humano es ilegal Porque ilegal significa hacer un crimen Y nosotros solo somos humanos Así que Esto es lo que venimos a hacer hoy Informar a la gente Alright, um, we have come here We would like to thank all of y'all for coming and supporting us today However, this is not the end in any way, shape or form It's just the beginning Usually, bias comes after us But in November, we are going straight to them in Charlotte If you want to learn more or if you want to be part of the change, add us on Facebook And for the media, if y'all would like to learn more too, please And for the media, if y'all would like to learn more too, please Follow the people with the fans Thank you Undocumented 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 And if you want to learn more Gracias por ver el video.